Hoy día hay comercio, porque han hecho de la cultura ocio. Lo importante es la cantidad de turismo que metemos en el Museo X. No la calidad de, etimológicamente, lo que siempre ha sido la cultura, alimentar el alma. Y donde no hay espacio para la reflexión. Si no hay espacio para la reflexión, no hay espacio para el silencio de esas musas, o sea, lógicamente, las musas, hijas de la memoria, yo creo que, bueno, eran las que tenían voz pero no tenían boca, se nos podían comunicar pero nosotros le poníamos la voz. Yo creo que, bueno, han pasado quizás a un estado de letargo en la cultura occidental que posiblemente ha habido otros periodos de la historia igual. Una metáfora que me parecía que a mí me llegaba del mundo de la cultura como material de derribo. El público en Barcelona siempre ha sido un público muy atento, por lo menos por la experiencia que yo he tenido siempre de los montajes que aquí hemos realizado. Yo creo que, bueno, puede identificar ciertas claves de lo que pasa actualmente, más que despertar la nostalgia que ya te digo que no se trata de eso. A mí me ha interesado mucho el mundo de la cultura que se ha dado en Cataluña y creo que todo eso permea la hora de yo escribir y no solo de estéticamente, que podría ser esto, de las lentejuelas, sino, bueno, en la foto de Joan Colón hay un mundo también en blanco y negro donde llega todo ese aire portuario lleno de serrín y de meao de gato. Yo creo que eso es una atmósfera que a través de sus visiones llega a tu escenario. Los poemas de Ferra Terra también me marcaron muchísimo cuando yo era joven y creo que también permea, todo eso viene, ¿no? Yo creo que la gente de teatro debemos de ser gente siempre muy abierta y muy, muy... dejar muchas semillas, ¿no? En las lecturas, en todo lo que nos hace crecer. Y un día, sin darte cuenta, puede aflorar eso en alguna parte del escenario. Y es una influencia. Muchas veces las influencias, además, las más profundas, tú hasta las desconoces, ¿no? Pero creo que puedo encontrar algo de todo eso, rastros de todo eso para llegar hasta el presente. ¡Cierto!